Si o si Ya grabamos Tengo que salir de este pedacito Hoy tengo que salir de este pedacito Tengo que salir de este pedacito No se va a salir de este pedacito No se va a salir de este pedacito Hoy tengo que salir de este pedacito Gracias. Venga, acércate, viejo, acércate. Venga, el otro. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. 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 Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. 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 Venga, venga. 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 van a matar vamos a ver yo no cogí esta moscapea estaba a punto le morí no hay huevo pero no hay huevo no hay huevo no hay huevo no se si aqui van a salir mas o van a salir las buenas veces que estan allí me cago esto no hay huevo no hay huevo no me imagino que van a salir que munición por algo que no te dan digo por algo que no te dan me cago en tu que te salen de repente que te salen de repente que te salen de repente Bueno, creo que aquí sí te vamos a salir. No estoy cansado. No estoy cansado, no estoy cansado. Bueno. Bueno. No estoy cansado. Al, he encontrado la llave. No estoy cansado. No estoy cansado. Pero no pasa nada, Barry. Ya lo creo, Al. Estás como una cabra. Eres desde luego el más loco que... Puede que sea inevitable cuando te enfrentas a cosas delirantes como estas. Pido ayuda. Esto está pasando, Barry. Alice, nunca la tuvieron. Está atrapada en las tinieblas del fondo del lago, pero no está muerta. Al, ¿cómo puedes saberlo? Lo sé, Barry. Al... Se tuerce todo para sus propios fines. Por eso está pasando todo. Está usando mi manuscrito para hacerse con el control. Al, te creo. Ya le pasó antes a Thomas Seine y también a los Anderson. Te creo. Estés loco o no. Sé que no deliras. Están pasando cosas de lo más raro. Está claro. Estoy de tu parte. Estoy contigo. Los Anderson lo sabían, pero estaban demasiado confundidos por todas las drogas que les habían dado. Pero lo escribieron. Dejaron un mensaje en algún lugar de su granja. Tenemos que encontrarlo. ¡Cuidado! Tenía que pasar. Tenía que pasar algo. ¡Maldita sea, Al! ¡Habla conmigo! Había perdido mi pistola en el accidente y no había rastro de Barry. Soy el mal herido. ¡Barry! ¡Barry! ¡Oh, tío! ¡Estás bien! ¡Dios! Me alegro de volver a oír tu voz. Estaba intentando salir del coche, pero el suelo cedió. Tío, menuda caída. No te preocupes. Tu silueta de cartón está bien. Me alegro de caída. Eso da igual. ¿Tú estás bien? Caí en unos arbustos y no tengo ni un rasguño. Pero no vas a poder bajar. Esto es casi vertical. ¡Oh! ¡Al! ¡Algo se mueve aquí abajo! Barry, es un poseído. ¡Usa una bengala! ¡Uh! ¡Sí! Barry, ¿estás bien? ¡Ja, ja! Estoy perfectamente, Al! ¡Estoy genial! ¡Nunca te las habías visto con alguien de Nueva York! ¿Eh? Al, vas a tener que dar un rodeo para llegar a la granja. ¡Te espero allí! Hay alguien, no hay. ¡Barry, espérame! ¿Vale? Al, me largo de aquí. Esto es un suicidio. Voy hacia la granja. Me adelantaré y limpiaré la zona. ¡Tú ven cuando puedas! ¡Descuida! ¡Esta operación es cosa mía! Ahora es algo. La cosa acabaría en desastre si no alcanzaba a Barry. Hay alguien ahí, en la granja. No me digas, ¿qué es? Yo soy un interno. Y para que me sigan unos cosas de estos. No me digas, no me digas, no me digas, no me digas. No me digas, no me digas, no me digas, no me digas. No me digas, no me digas. no creo que es aburrata wow estoy vivo no puedo hacer nada mas que aquí ver esta cosa las sombras rectaban, necesitaba una luz para destruirlas y poder pasar para que no hay nada para que adentro por ahí se puede pasar pero que funcionara para poder encender la antigua iluminación de la puerta Gracias. Gracias. El enemigo sin un arma era peligroso, pero no había opción. No había... no hay... Hay que equivarlo. No hay... no hay... No había... 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 Yo sé quién le voy a salir, no? No vamos a... A ver si yo salgo de nuevo. Ya no creo que por aquí es verdad, no. No, 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 no puede ser más nada. Un coche se alejaba de la granja en la misma dirección en la que me dirigía. Supuse que sería Barry, lidiando con las consecuencias de actuar sin pensar. Gracias. 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 Punto de control. la página en el momento y lugar apropiados. Para mostrarte cómo va la historia. Ya había visto destellos de esa luz antes. En mi sueño. Era un astronauta extraño o un buzo metido en un traje. Era él quien había ido colocando las páginas en mi camino. ¿Viste? ¿Veis? Ya esta. Se me agarraron una trampa de esta. No, viene. Viene. Viene la... El buraco viene si viene. Hmm... ...para intentar llegar a la granja. ¿Para qué no hay nada? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No que se te hace disorders? ¡Vamos a intentar conants de beats a más baratas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Este me imagino que era Iván No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y lo dice el que conoció a Ozzy Osbourne en un programa de telerealidad yo no leo ¡Nuestros vidas son un suave letargo, perdidos en el departamento! ¡Ay, ¿te acuerdas de cuando te conseguí el trabajo? ¡El primero de verdad, con el que apretaste! ¡Este es uno de los adiós! El barco vikingo era impresionante. Parecía un ariete. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que podemos pasar por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!